Cuyá, a diferencia del gato común, tiene un giro y un contragiro más y es originario de la zona de Cuyo, por eso el gato Cuyá. Señorita Cecilia, ¿están listos los bailarines? Chinán, sí, está grabando. ¿Está grabando? Parecería que sí. Vamos a salirnos de la hora. Gracias. Chicos, silencio así, los bailarines pueden escuchar la música y los respetamos. ¿Cómo hago para alejarlo? Ah, no sé. Bueno, faltó un bailarín, pero ¿hay algún bailarín de gato Cuyá o un profesor Petete se anima a bailar? Vale, Petete. Aplaudan, aplaudan. Aplaudan, aplaudan. Aplaudan, aplaudan. Aplaudan, para que vayan y para otro. Eh, nadie se acaso. Bueno, ya se colocó la paladita y estamos, vamos. Aplaudan, aplaudan. Aplaudan, aplaudan. Gracias. 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 Gracias.